Para mí está esperando a alguien. Para mí que te dan un subidado para la caridad. ¿Ah, decís? ¿Pero que salió de la venta por la chata o...? No, no, entró, entró la camioneta. Ah, vino, pero había salido. Pero nadie bajó. Nadie bajó todavía. ¿Alguno va al recetar? Sí. ¿Mañana o el viernes? No, yo como mañana. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y lo enganchaste vos? No, 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 no. ¿Lo enganchaste? No, sí, fue... ¿No cortaron, se pusieron los vientos, ponieron sus cantalones? Fueron, te juro que tres segundos, o sea, literal. Fue el peco, ¿eh? Pero bueno, Larry, ahora acá son recopitos, si sale de él, seguro saluda, bueno, mirate, seguro. Y ahí también, Larry, imposible. Y ahora... A nivel de autismo, el acrito es más altito, pero hay una bajita, según el quitarista y por... A nivel de autismo, el acrito es más altito, pero hay una bajita, según el quitarista y por...